por favor la última pregunta qué número elegimos 3 el lechon la pregunta alguna vez es por cuánta no se canta ¡Ey gorda! me quiero grabar se baja los cabardinos haz de que lo branque conmigo ¡Au! ¡Ey gorda! que... que un mago de depotar de su cabello no sabe si suman esto por el... ¿Ves? vamos a ver si tranquila pregunta un número 9 10 10 30 30